Don Alcalde, se presenta en el municipio de San José de Párez, ¿cómo está haciendo presencia la administración? Ricardo, buenas noches, primero que todo un cordial saludo a los pareños, si bien sabemos que no es un cordial saludo porque realmente pues hemos sido golpeados este año por muchos temas como el COVID, como la emergencia de la hora invernal y hoy una gran borrasca afectó nuestro municipio en las diferentes variedades, llevamos tres horas caminando por el municipio porque no hay paso en compañía de la personera, de muchos amigos para poder llegar hoy aquí en este momento al centro y la sorpresa no tenemos luz, totalmente comunicados, la vía principal está lo mismo, pero hago un llamado a los pareños a la calma, lo más importante de esto es que todas las autoridades estamos contactados, está el puesto de saludo presente, personalidad municipal, la alcaldía, la policía nacional, todo el mundo estamos conectados, pero no tenemos luz, nosotros en este momento no sabemos qué solución podemos dar, lo que les pedimos es que en el momento pues no hay daños en vías humanas, pero en el recorrido que hemos hecho esta tarde la verdad es increíble, unos 100 árboles caídos por esta vía, apóstoles caídos, igualmente invitamos a los pareños a que por favor aquí estamos nosotros haciendo presencia y que lleguemos a la calma y hago un llamado muy especial y en este momento le digo Ricardo, me da pena conocería un tal Richard Quiroga donde le dice a la gente que dónde está el alcalde, nosotros sí estamos trabajando y vengo del campo y vengo así como estoy vestido, trabajando por la comunidad pareña, yo sí estoy acá, Richard Quiroga, aquí estoy presente, llevo tres horas trabajando por los pareños, por el campo, la emergencia no solamente fue en el pueblo, en el campo también, ellos también son pareños, son campesinos y yo defiendo a mis campesinos pareños, hoy hago un llamado a la calma primero que todo y le pido a Dios, y esto son bendiciones, yo no sé, esto son bendiciones Ricardo, COVID, emergencia invernal y hoy esta gran borrastra, que hubo grandísima hermano, pero estamos dando soluciones, aquí estamos reunidos, ya comunicamos a la gestión del río del departamento, pero llamado a la calma por favor, acá no con las redes, con ese señor Richard, una persona que le está haciendo daño al municipio, por favor, acá estamos haciendo presencia, no hay luz, no hay nada, pero aquí estamos y vamos a ver qué medidas podemos tomar nosotros para poder solucionar este tema de salud de padre. Entonces, más adelante le estaremos informando a todas las comunidades, ¿no? Claro, tenemos que reunirnos ahorita con las autoridades, con las diferentes autoridades del municipio, pero la calma primero que todo, aquí no ha pasado nada en la parte humana que es lo más importante, soluciones las tendremos que dar y estamos para eso, yo le pido a mi Dios que me dé salud para dar soluciones y para eso estoy acá, para preservar la salud y la vida a los pareños. ¡Gracias! ¡Gracias!